Música Para ser santo hay que ser feliz, hay santidad y felicidad Para ser santo hay que ser feliz primero Para ser santo hay que ser sencillo No es santidad sin sencillez Para ser santo hay que ser sencillo primero Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco Un poco loco para ser feliz Un poco loco para ser sencillo Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Para ser santo hay que dar amor, no es santidad si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que ofedecer, no es santidad sin obediencia Para ser santo hay que ofedecer primero Para ser santo hay que estar enamorado y loco por Dios Para ser santo hay que orar y cantar No hay santidad sin oración Para ser santo hay que orar y cantar primero Para ser santo hay que trabajar No hay santidad sino hay esfuerzo Para ser santo hay que trabajar primero Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo Y darse tiempo para orar y cantar Y darse tiempo para amar Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios Un poco loco para dar amor Un poco loco para ser feliz Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios ¡Gracias por ver el video!